Como las aves que pueda y pueda nos llevará mi Señor hacia el cielo No hay más en el mundo perdido Dile a Jesús que realice tu sueño No más pecar, no más dolor Volver, volver nuestro rostro al Señor No más pecar, no más dolor Volver, volver nuestro rostro al Señor En una nube muy blanca y hermosa A mi Señor regresaré y miraremos Los redimidos saldrán de su fosa A recibir con gran gozo su premio Luego nosotros que hayamos quedado No más pecar, no más dolor Volver, volver nuestro rostro al Señor No más pecar, no más dolor No más pecar, no más dolor Volver, volver nuestro rostro al Señor Habrá tristeza también aquel día Cuando el Señor establezca su reino No más pecar, no más dolor Y aquellas almas que truerce burlada Al predicar es el Santo Evangelio Y como el rostro al Señor Y como el rostro al Señor No más pecar, no más dolor Volver, volver nuestro rostro al Señor No más pecar, no más dolor Volver, volver nuestro rostro al Señor Gracias por ver el video